Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Ibar. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro sorprendente que ha dejado a los fans conmocionados, la talentosa actriz Yamur Yuxel ha expresado abiertamente su frustración y descontento ante la noticia de que su colega Gulum desea que abandone la serie en la que trabajan juntas. La revelación de Yuxel ha desatado un torbellino de especulaciones y preocupaciones sobre el futuro de la producción y el destino de su personaje. En una declaración exclusiva a Gasset Estelar, Yuxel compartió su indignación por la situación, expresando su sorpresa y decepción ante la solicitud de Gulum. «He dedicado tanto tiempo y esfuerzo a este proyecto, y me resulta difícil entender por qué Gulum quiere que me vaya», declaró con franqueza. «Siento que merezco una explicación». La noticia ha generado un debate entre los seguidores de la serie, quienes han expresado su apoyo a Yuxel y su deseo de que permanezca en el elenco. El personaje interpretado por Yuxel ha sido una parte integral de la trama, ganándose el cariño y la admiración de los espectadores por su carisma y su actuación convincente. Aunque los motivos detrás de la solicitud de Gulum permanecen en el misterio, la declaración pública de Yuxel ha puesto de relieve las tensiones y rivalidades que pueden surgir en el mundo del entretenimiento. Su valiente acto de dar voz a sus preocupaciones refleja la importancia de defenderse a uno mismo y luchar por lo que se considera justo. A medida que la situación continúa desarrollándose, los fans están ansiosos por ver cómo se resolverá el conflicto y qué repercusiones tendrá en la serie. Con el apoyo de sus seguidores y su determinación inquebrantable, Yamo Yuxel demuestra que está lista para enfrentar cualquier desafío que se presente en su camino, dispuesta a defender su lugar en el mundo del espectáculo con valentía y determinación. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.